Primeramente darle gracias a Dios y luego al Presidente de Equipo Quelle y al Señor Ministro por esta obra que nos ha dado y nos ha regalado, pues este día nos sentimos muy agradecidos y seguros sobre todo que ya nuestras casas pues no se van a caer y estamos en una zona pues protegida, ¿verdad? Y pues se le agradece a mucha gente, pues tocó muchas puertas, mucha gente metió manos aquí y lo esperamos desde muchos años atrás y gracias a Dios pues gracias al Presidente y al Ministro que nos han escuchado, las personas que fueron a tocar y a tocar puertas al fin fueron escuchadas y aquí está el resultado, que ya está hecha la obra y se le agradece mucho.